En Bioparque Estrella tenemos como misión ofrecer una experiencia única a todos nuestros visitantes, a través de un conjunto exclusivo de atracciones temáticas que transmiten aprendizaje, desarrollan amor por la naturaleza y fortalecen las relaciones familiares y de amistad. Nuestro parque se encuentra en el Estado de México, cuenta con 300 hectáreas y tiene una capacidad para recibir diariamente hasta 10.000 visitantes. Siendo un lugar ideal para todo tipo de público, motivó a Grupo Vigi a iniciar la transformación digital, que comenzó con la implementación del Office 365 para estandarizar y modernizar nuestros procesos administrativos y de negocio. Sumado a esto, y como parte medular, la implementación del CRM Dynamic 365 vino a dar un especial soporte a la operación del área comercial. Uno de los primeros pasos con Dynamic 365 fue la carga de cerca de 50.000 cuentas, bases de datos de clientes potenciales. Esta información sirvió de base a nuestros promotores para realizar sus visitas de cambaseo. Todas las citas que yo hago en CRM se me reflejan en mi celular, siempre van a estar ahí recordándome cuándo tengo que hacer una vista de seguimiento, cuándo tengo que regresar con ese cliente para no perderlo de vista. Con el CRM Dynamics tengo diferentes beneficios. Me permite tener acceso a la información de cada uno de mis promotores, revisar cuál es el estatus de cada uno de sus clientes potenciales. Que pasan a un siguiente módulo, en donde se visualiza toda la información, como el número de visitantes, la fecha de visita, el número de autobuses para el traslado, los consumos que desean contratar, así como las autorizaciones que exigen las autoridades de acuerdo al segmento de mercado. Tener toda la información digitalizada nos da ventajas, así como la tranquilidad de que si por alguna razón algún colaborador se retira de la organización, toda la información de los clientes queda resguardada en Dynamics, permitiendo darle continuidad con cualquier colaborador o el mismo supervisor. Y por supuesto, estamos más al pendiente de las necesidades de los clientes que llegan por excursión y que representan el 50% de nuestras visitas al parque. Cabe destacar que toda esta información se visualiza en tiempo real, permitiendo tomar decisiones oportunamente respecto a los cambios y las modificaciones que se van presentando con cada cliente y para cada día de operación. Y esto se ve reflejado en una mejor productividad del área comercial. Como un incremento del 30% en nuestras ventas anuales. Por otra parte, con el uso de herramientas como Yammer, Sky for Business, Project Online, hemos logrado concluir muchos más proyectos de los que cerrábamos antes. Y ahora tenemos una comunicación más estrecha, lo que nos permite hacer un mejor uso de nuestros tiempos. En la actualidad, las redes sociales tienen un papel muy activo en la comunicación. En este sentido, Social Engagement nos permite dar un seguimiento efectivo, ya que esta herramienta agrupa todos los mensajes y comentarios que se generan de las diferentes fanpages. Optimizando los tiempos de respuesta, traduciéndose en una mejor atención a nuestros clientes y una mayor afluencia de visitantes a Bioparque. Si alguien me pregunta qué similitud existe entre Microsoft y Bioparque Estrella, diría sin ninguna duda que es la capacidad de transformar algo imaginable en algo real. En otras palabras, de convertir tus sueños y tus ideas en realidad. Vengan a vivir Bioparque Estrella.